Ya no tiene excusa Si un hombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mano llora Y pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se pueda amar Música Música Música